Y Ucrania, por supuesto que en esta guerra con Rusia también realiza sus ataques, y en este caso vamos a hablar de la región de Belgorod, en donde Rusia comenzó a evacuar a niños. ¿Por qué? Por estos ataques ucranianos. Esto también fue informado oficialmente. Claro, la guerra, desatada por la invasión ucraniana, que ahora ya reconocen como un estado de guerra, también llegó a suelo ruso, pero las acciones se intensificaron en los últimos tiempos, obligando al Kremlin a tomar algunas medidas. Justamente las autoridades de Belgorod, en la frontera con Rusia, anunciaron sus planes de evacuar a unos 9.000 niños a lugares más seguros. Los menores de los distritos urbanos de Gravy Boronsky y Shebebensky fueron desplazados a varios campamentos infantiles, tras el anuncio del gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, por los ataques de las fuerzas armadas ucranianas en esa región, que dejaron 16 muertos y 98 heridos. Así que Rusia comenzó, como dice allí en pantalla, a evacuar a niños de Belgorod, esta zona que recientemente fue atacada por Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!